En conferencia de prensa y en el marco del proceso electoral, el articulista y comentarista Juan José Rodríguez Paz aseguró que hoy en día está surgiendo la perversión de la democracia en el país, en donde los candidatos abusan del uso de la mercadotecnia electoral para vender su imagen, dejando a un lado la idea de mostrar a las y los mexicanos sus propuestas de campaña. Uno de los problemas de nuestra democracia es que siendo una democracia incipiente, enferma en muchos casos pervertida, vulnerable, embrionaria, ya tiene enfermedades de democracias muy avanzadas, que es la mercadotecnia electoral. Ya surgieron unos expertos que empiezan a asesorar, que cobran y cobran muy sobradamente y están recomendando a los partidos cómo hacer esa mercadotecnia y entonces se cae ya en la superficialidad. Ahora, un candidato, y eso lo dice Sabater, que me parece correcto también, un candidato que hoy salga a hacer campaña diciendo la verdad, ¿podría obtener posibilidades de triunfo? Juan José Rodríguez explicó que actualmente existe una obsesión para hacer uso de la mercadotecnia electoral, en donde todos los partidos políticos han corrompido sus principios generales, ya que se preocupan por ganar, omitiendo los perfiles de quienes serán sus postulados. Yo creo que PRI y PAN, por mercadotecnia electoral, están buscando posicionarse dentro de los dos lugares. O sea, la división de la, esa llamada izquierda, entre PRD y Morena, pues evidentemente lo van a dividir. O sea, mi paisano Andrés Manuel le va a dar una tarascada muy fuerte a lo que era el PRD. Entonces aquí ya hay una disputa sobre los dos lugares. ¿Qué está propiciando el PAN? Pegarle al PRI y decir, mira, yo soy el que puede vencer al PRI, que ese es el discurso que trae Gustavo Madero. El PAN es el único que puede derrotar al PRI. Entonces súmense los votos de la oposición con nosotros, que sí podemos tumbar al partido que está en el poder. La situación electoral que se da a conocer a través de los medios va en deterioro. El ponente explicó que al mirar la propaganda, el público percibe argumentos de rivalidad, en donde se degrada la política mexicana, acción que repercute drásticamente en la votación de la ciudadanía, pues el público brinda su voto a otras personalidades como los candidatos estrella. Eso es hoy la gran confusión, pues resulta que estamos enredados en estos dimes y diretes que están provocando un mayor daño, que es la degradación de la política o todavía peor, el desencanto de la ciudadanía con la política. Esto es, esto era lo que estábamos añorando. Hay una frase muy buena de Héctor Aguilar Camín que dice, están llegando a nivel nacional políticos inexpertos, a nivel estatal políticos irresponsables y se están poniendo a subasta a los cargos públicos. Con información de Vicky Ramírez para MBM Televisión.